Amigo, ¿estás bien? ¿Calabre? Te dije que no trabajaras tanto Anda, a bañarte Ah no, que no hay agua Hostia, lo siento ¡Me voy! ¡No! ¡No me levantes el puente, cabrones! ¡Que me tiro al agua, eh! Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa? Está bonita la tarde, ¿eh? Está el día soleado ¿Me vais a invitar alguno a pasar por el puente o algo? Es que me da cosa tirarme de aquí, ¿sabes? Sabemos que está aquí, ya sé que está aquí Venga, detenerme Venga, por favor, detenerme ¡Oh, no me hagáis tanto daño, por favor! Avizad si le veis Estáis una milla ciegos, ¿no? ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Ah! ¡Me voy! ¿A qué le estáis disparando? ¡Ello! Se han cansado ya Vaya guarda de mierda Vaya guardia que teníamos, chaval Pues normal que va a tenga la emperatriz Con la mierda de esa de guardia No trespassing No, no, tranquilo que no voy a trespassing Voy a seguir para adelante por aquí Que es diferente Pues como que he llegado ya a las cloacas, amigos Lo siento mucho Stay cold witch No, voy a las cloacas, coño No sé por qué Pues ya está en inglés Pero bueno Acércate a una cornisa Oh, ha escapado de la prisión No me digas Gracias por recordarme Que he escapado de la prisión The outsiders Walks among us O sea, los extranjeros Los extranjeros, no Los otros, por así decirlo Caminan con nosotros Uh, unas ratiques A ver las ratiques A ver las ratiques Uh Hostia, que viaje de ratas, chaval Normal que haya la peste ¿Tú te crees que esto es normal? Viaje de ratas, por Dios Mensaje de un amigo Corvo, si estás leyendo esto Significa que nuestro plan ha funcionado Y ha logrado escapar de Colbridge Uno de nuestros contactos Te ha dejado armas escondidas En algún lugar del interior de la cloaca Hazte con el equipo Y busca a Samuel Donde estos túneles Desembocan en el río Te traerá con nosotros Un amigo que te verá pronto Y no me vais Las notitas nada más me vais a dar Haberme dado otra pistola Vario, ¿no? Lata de anguilas Anguilas en gelatina, chaval Se va a comer eso Tú y tus niños Solo vaya a comer Lata en gelatina Ah, anguila en gelatina, chaval Uh Y yo, cuidado con la rata Cuidado con la rata Que también Y yo, pegan un pisotón por lo menos Hostia 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 Y yo, rata Eso que son ratas O son pirañas Tío Que barbaridad No lo veáis, niños Esto es la cruda realidad Hostia, la rata Como para echarle huevos a Mickey Mouse ¿Sabes? Que barbaridad Y no han dejado ni los huesos Anda que me van a dejar a mí Un poquito de jamón también Que asco Voy a abrir yo la puerta esta En seguida Joder Con Mickey Mouse y la banda La banda del patio, chaval No veo a la carne liada Un momento Uh, no, 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 no Están viniendo para acá, ¿no? Sí Ah, no Menos más Hostia Menos más que haya un Cadáver Me voy No, 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 no Que me tengo que meter el agua Este de mierda Os quiero Que me da mucho asco Me da mucho asco Meterme en la caca Bueno, vamos a la caca Qué asco Qué peste Qué peste, primo Súbete Súbete de la mierda esto Súbete ya Súbete ya Ay, qué asco Ya lo tengo frío Diario de Damien Amanda y yo no teníamos dinero suficiente Para comprar más que la mitad del L.I.C. Que necesitamos Incluso eso se acabó ya Así que no nos queda más que esperar Estamos muy enfermos Y no hay donde esconderse Arriba de la guardia Están entrando en casa de todo nuestro barrio Así que nos quedaremos aquí Y pasaremos nuestra última hora juntos El fuego mantendrá a rayas a las ratas Pero acabarán heredando esta ciudad ¿No ves? Estas son las cosas bonitas ¡Hostia! Que me ha asustado, coño Estas son las cosas bonitas ¡Ay! ¡Ay, qué bonita la pareja! Que se ha muerto juntas Mira, mira qué bonito Mira qué bonito ¡Ay, por Dios! Mira qué bonito Tu mujer Espérate, te la voy a poner encima Toma ¡Ay! Y a ti Espérate Así ¡Hala! No, espérate En todo caso debería ser al revés A no ser que tu mujer tenga churritas ¡Ah! ¡Qué lástima! Echaron La última noche juntos La última noche Y el último polvo También te lo digo ¡Ay! Vienes más allá No Tienes que separar las piernas Estoy intentando ayudarte ¿Vale? Si no colaboras No puedo Mira, porque os de por culo Y estáis muertos ya Yo que quería que tuvieran Un último momento íntimo Y no me han dejado Pero muy bonito Muy bonito Que te cuenten Esas historias paralelas A la nuestra ¿Qué hay por aquí? ¡Uh, moneditas! ¡Uh, moneditas! ¡Uh, moneditas! ¡Moneditas! Amigo Amigo, estás bien Calame Te dije que no trabajaras tanto Anda A bañarte Ah, no Que no hay agua Hostia Lo siento ¿Qué hacemos? Abrimos esto, ¿no? ¡Uh! Let's go Qué maravilla Que siempre acabamos en la mierda Yo no sé cómo me lo monto Pero siempre acabamos en la mierda Comida que no necesito Porque estamos a topes Tener cuidado con las aguas fecales Que para que no lo sepa Son aguas de mierda Literalmente No Hostia ¿Y yo? ¿Y yo a ayudarme? Los notas tirando aquí los cuerpos Pues menos mal Porque si no fuera por esto No podría yo escapar aquí A ver, ratita ¿Queréis postre? ¿Queréis postre? Mira cómo me siguen todas Mira cómo me siguen Soy el encantador de ratas ¡Hala! ¡A comer! ¡Y ahora me voy! El amigo por lo menos Ha hecho algo en otra vida Después de morir Nos han ayudado Ese cadáver Nos ha ayudado A salvar una vida Es como convertimos la muerte En oportunidades Es bonito Aquí no habrá nada Aquí no habrá nada Que yo no mataba a nadie Deja de decir que he sido yo Deusider otra vez Pincho de rata ¡Qué aco! Voy a comer yo pincho de rata Te quiero tomar por culo, hombre Voy a comer yo pincho de rata ¡Vámonos para arriba! ¡Vámonos para arriba! Principio de Persia Está ahí Esto no es un chaval Esto no ¡Hostia! Eso que ha sido Y yo ¿Qué me ha disparado? ¡Y yo puta! ¿Lanza proyectiles? ¿En serio? Me cago en tu vida ¿Qué me ha podido hacer daño? Tío Eso no sé ¿Hacer? No La botella No quiero yo Botella ninguna, hombre No botella ni botella ¿Me oíste a mi cara de alcohólico? Yo no bebo Y fue bonitada Bolsa Moneditas ¡Uh! Moneditas Hay que ver que la gente En las cloacas tenía Dinerito, ¿eh? No cloacas ni cloacas Ni nada, hombre Esto que se ve que había ¡Uh! Garantizado O sea Garantiza levantar tu espíritu El remedio El remedio De Piero Conocido Por parar la enfermedad Y mejorar La energía emocional De las mujeres Cágate, chaval Qué gracioso Mejorar la energía Ya sabéis, chicas Si necesitáis Levantar vuestra energía Tenéis que ir en busca De remedio de Piero Hostia, qué bueno Cable de cobre Moneditas Coge las monedas, coño Coge las monedas Cojones ¡Uh! Esta otra trampa, ¿eh? Que te crees Que voy a caer No voy a caer yo en eso, hombre Ah, no, está activada ya, ¿no? Creo Creo que la activó El proyectil La reventa aquí, chaval Pero esto tiene Tiene la pinta De que es una trampa Da igual ¡Tin, tin, tin, tin! ¡Uh! ¡Tiro, nari! Saludos, corvo Debería llamarte Lo protector Como te conocían Antes de que ese título Te fuera injustamente arrebatado Somos un huir De servidores del imperio De la verdad De la emperatriz Un grupo de leales Al trono Que está muy interesado En conocerte Toma estas armas Esas para ti Con las mejores Materiales de las islas Los mejores Y reúnete Es que la A y la O Es casi igual, tío Y reúnete con nuestro hombre Samuel Cerca de donde esté Estos túneles Desemboca ¡Uh! Una ballesta ¿Y esto qué es? Un cuchillo de mierda Me habéis dado En serio A eso me quedo con la espada Tiro, nari Toma esto Te ayudará ¡Uh! ¡Hostia! Eso es una navaja ¡Uh! ¡Navajazo! Anda, mira Qué bonito Vamos a poner A ver La pistola Aquí La ballesta Virote de ballesta Virote incendiario Y dardo anestésico No, no La ballesta, ballesta A mí me deja de anestésico Ni mierda ¡Uh! Bolsa Venga, chaval No creo que lo necesiten, ¿no? Pues ¿Y? ¿Qué más hay por aquí? Un montón de cadáveres ¡Uh! Amigo ¿Qué te ha pasado, amigo? Amigo, ¿qué te ha pasado? ¿Por qué tienes los ojos raros? ¿Quieres que te eche un poquito de agua en la cara? A ver, espérate Ven ¡Hala! ¡A volar! Quería bañarse, chaval ¡Uh! Esencia de cicuta Ah, pues para mí Y mordita, pues para mí Qué bonito todo, ¿eh? Y pues ¿Cómo seguimos? Ah, para la puerta Sí, ¿no? ¡Ah! ¿Irrompible? Puerta irrompible Y me has dejado abrirla Pues vaya, mire Pulsa B para derrapar Mientras esprint A ver Y... Misión imposible Toma, chaval Esquivando la mierda esta Cable trampa Para activar Sí, lo voy a activar yo En serio Claro No quiero gelatina Caja fuerte Parte de jelly Jelly Por si eres demasiado estúpido Para recordarlo Busca la respuesta en tu wiki Wiki ¿Entendido? Si quieres tu parte Descubrirás la respuesta De lo contrario Volveré a por ella el mes que viene Wiki Wiki ¿Wiki? Sí Wiki ¿Dónde está la respuesta? ¡Dime la respuesta! ¡Dime tus secretos, cabrón! Dime la puta cuesta Que quiero abrir la caja fuerte Ok ¿Sí? No Hay que poner una combinación ¡Oh! 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 ¡Soy un genio! ¡Soy un genio! 4, 5, 1 Soy un puto y pestoso, chaval No hay nada que se escape A mi inteligencia superior No se arte Dale Al numerito 4 5 1 Tino nani ¡Oh! Joyero de muray Moray 50 moneditas Ah, pues mira ¡Qué bonito! Soy un genio, chaval Un puto genio ¿Esto qué es? ¡Oh! Tanto proyectiles, hombre Que te gustan mucho los proyectiles Qué ganas de darle Proyectilazo a la gente Seguimos por aquí, me imagino, ¿no? Vámonos Estamos ¡Uh! ¡Uh! ¿Sabes a quién estamos cazando? No te enfrentes a él tú solo ¿Y si no hay nadie más del pelotón cerca? Entonces haz mucho ruido mientras mueres Haz mucho ruido mientras mueres Cabrón Cabrón Normal Es como y te dicen ellos Si te vas a morir por lo menos Dime dónde está el tío Y haz mucho ruido ¿Sabes? En plan, no me importa la mierda que te mueras Pero bueno ¡Ahí huele a afligido muerto! ¡Uh! Tutorial de caída letal Lánzate sobre un enemigo desde arriba Y pulsa RT justo antes de caer sobre él Para ejecutar una caída letal No sufrirás daño alguno por la caída Me gusta cómo suena Chaval Lo siento mucho Pero vámonos Y... ¡Ya! ¡Hostia! ¡Qué guapo! Assassin's Creed, chaval Assassin's Creed Me encanta Me encantas Y no El pincho de rata ya no me encanta Ahora vamos a ir por el otro guardiá Sigilosamente Porque esto es una mezcla Esto es una mezcla guapísima, tío A ver ¿Dónde está guardiás? ¡Uh! ¿Guardiás? Trae para cabeza a cabeza Y... No, a cabecita ¡No mate! ¡No mate a la rata, hombre! ¿Qué te ha hecho la rata Para que tú la tengas que matar ahora? ¡Hostia! Tranquilo, 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 tranquilo ¡Tú culo es mío! Y... Tu culo es mío también Dentro de tres Dos Uno ¡Feliz cumpleaños! ¡Hala! ¡Oh! Y yo Espérate Que te va a hacer daño, hombre A ver Dame Ahí Si te quieres bañar Tú bate bien en la piscina Que te vas a ahogar Si no te tiras ¡Fuera de aquí, hombre! Para las ratas De los cojones Con la peste Trae la peste a la ciudad Si no hubierais traído la peste a esta ciudad No estaba yo ahora mismo Escapando por mi vida Así que la culpa es de las ratas De mierda No habrá monedita por aquí, ¿no? Que soy pobre, dame monedites No Samuel cada vez está más cerca Será guapo o chaval ¡Uh! Cable de cobre ¡Papé! ¡Mordetes! ¡Mordetes! Esto es un poco también como en el bioshock Que todas las cosas que pilla O sea, hay un montón de objetos para pillar Pero todos te dan dinero Que no es que haya algo para vender Ni lo pueda utilizar para más ¡Nada! ¡Oh! Estamos esca... ¡Oh! Estamos muy cerca ya ¡Uh! Me he cagado Temporalmente no he escapado para siempre O sea, que lo tengas claro ¡Samuel! ¡Aquí! ¡Ah! Soy Samuel ¡Samuel! ¡Qué alegría de verte, churrita! Muy interesadas en conocerte Dijeron que pasarías por aquí Pero aún me cuesta creerlo ¡Hombre! Te llevaré con ellos ¿Qué pasa? Que no confiaba en mí, ¿no, cabrón? Estamos muy cerca de aquí Espera, antes necesito un momento No, no, no Nos vamos ya, viejo ¡Nos vamos ya, viejo! Nunca me he alegrado tanto de ver a un hombre con barbas Han pegado un tiro ¡Qué abrazo de un ser! No, no me he encontrado ahora Me estoy entrando en una chapa ¡Una mierda! ¿Ahora qué? Me iba a encontrar, ¿eh, chulo?